Por detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo. Por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos. Por los sillones sin pedro. Quien se acerca a mi casa puede encontrar un día completamente bien. Como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle. Aquí está la catedral tomada por el mundo de los vivos. Y en el supermercado, junio se hace botella de ginebra. E embutidos y postres. Abanico de luz de Ikeoko, de las flores de Irina. Ciudad que se desnuda completamente bien. Así mi cuerpo que se hace memoria de tu cuerpo. Y te presente en la inquietud de todo lo que toca. En el mando de estancia de la música, en el papel de la revista. En el hielo deshecho. Igual que se deshace una mañana, como el 30 viernes. Como se abre la fuente de la calle. La de ver, adivina lo que supó mi cuerpo. Y sugiere otros títulos para este poema. Completamente tú. Mañana de regreso, el buen amor. La buena compañía. La buena compañía. La buena compañía. Gracias.